Música Yo solo te pido, dame una oportunidad Para demostrarte que tú en mí puedes confiar Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No lo daría, mía Si fueras mía, mía No encontraría en el momento de lograr mi vida Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No me importaría Si fueras mía, mía No encontraría en el momento de lograr mi vida Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No encontraría en el momento de lograr mi vida Solo me esperaría Por toda la realidad Si no se puede, es mi carna y corazón De algunos poemas más son mitos de amor Yo solo te pido, dame una oportunidad Para demostrarte que tú en mí puedes confiar Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Todo lo daría Si fueras mía, mía No importaría ni el momento ni el lugar de mi vida Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No me importaría ni el momento de lograr mi vida Si fueras mía, mía Sube al cielo y bajaré que una estrella muriera Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, te regalo el corazón Si fueras mía, te regalo el corazón Si fueras mía, me iba Si tú eres mía, si tú eres mía, no hay portería de momento en el lugar mío Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía, no me importaría Si tú eres mía, subir al cielo y volviendo estrella mía Si tú eres mía, si tú eres mía Si tú eres mía, si tú eres mía